Hablamos con el titular de la compañía de Aerolíneas Argentinas, con Mariano Recalde, nos habló de cómo va la compañía, cuál es su futuro y también de los conflictos que en las últimas horas dejaron a decenas de pasajeros sin servicio. Hay un problema, se está resolviendo la torre de control que afecta a todas las compañías que operan en la Argentina, no solamente aerolíneas. El control del tránsito aéreo es fundamental para ordenar los despegues, los aterrizajes y el tránsito en vuelo de los aviones para que no haya colisiones. Se está trabajando fuertemente en normalizar la situación, en terminar con esos conflictos gremiales que, repito, afectaban a todas las aerolíneas, que tenían como protagonista dentro de los sectores que pujaban por el poder y por la representación gremial a Ricardo Sirieli, y por eso durante un fin de semana el conflicto desbordó y derramó sobre Aerolíneas Argentinas en el área de mantenimiento, casualmente, el área donde tiene representados Ricardo Sirieli. Pero Aerolíneas Argentinas no tiene conflictos gremiales en este momento ni con sus trabajadores, ni con los representantes gremiales de los trabajadores. Los problemas que estamos enfrentando y superando tienen que ver con estas situaciones ajenas a la empresa, con las dificultades que nos está generando permanentemente la erupción del volcán Puyehue, que lleva más de seis meses de actividad, lo que nos ha obligado a cancelar más de 3.500 vuelos, un daño tremendo al hecho de la compañía. Y en este contexto, donde además hubo un aumento bárbaro del precio del combustible que ha puesto en jaque a todas las aerolíneas del mundo, está TAM anunciando pérdidas para este trimestre, cuántas tuvo que hacer una reestructuración que no fue aceptada por los sindicatos, que implicaba recorte de personal y de salarios, y hoy está cerrada, KLM también anunció pérdidas, y Aerolíneas Argentinas, además de sufrir esa crisis general del mercado aerocomercial, está padeciendo las consecuencias del volcán. Yo creo que Aerolíneas Argentinas está cumpliendo el rol social que tiene que prestar una línea aérea de bandera en un país tan grande como nuestro, poco a poco se está recuperando, está conectando bien y permanentemente a los argentinos, a diferencia de lo que pasaba en la gestión privada, y lo que tenemos que seguir trabajando es para que ese déficit operativo que el Estado cubre con dinero de presupuesto se siga reduciendo todos los años como lo venimos haciendo hasta ahora, para que en algún momento el Estado pueda también disponer esos dineros para otros fines. Pero mientras tanto, están bien colocados porque al Estado le resulta rentable la inversión que realiza en Aerolíneas Argentinas.